La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer este miércoles que en Guerrero existen tres playas las cuales representan un riesgo para la salud de turistas en estas vacaciones decembrinas. Entre la lista que dio a conocer la COFEPRIS se señalaron cinco playas, tres en Guerrero, específicamente en Acapulco, mientras las otras dos en los estados de Nayarit y Baja California. Los resultados del programa Playas Limpias 2021 arrojó que de las 270 playas analizadas en todo el país con el propósito de detectar si representan riesgos para los turistas durante la temporada decembrina, indicaron que 265 son aptas para el uso recreativo al cumplir con el requisito de tener en cada 100 mililitros de agua 200 o menos enterococos. Las playas que no pasaron estos requisitos para ser aptas para el uso recreativo y representan un riesgo para la salud son la playa Hornos, Tlacopanocha, la playa Suave y estas rebasan los límites de los enterococos. Para N3 Guerrero.